Desde Carolina del Sur, saludamos a todos nuestros amigos y hermanos Que se encuentran en diferentes partes del mundo De parte de sus amigos y hermanos en Cristo Misión Musical y Ánimo Si Cristo viniera hoy, ¿qué le vas a decir? Excusa no tendrás, porque Él te conoce bien Mejor servir a Dios con todo el corazón Para que cuando Él venga, encuentre fruto en ti ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!